Regresa a Cozumel el crucero Viking Star, retoma su arribo en la temporada actual. Lo hizo con poco más de mil pasajeros y un total de 1.300 tripulantes, afirmó Francisco Sáenz Carrillo, gerente general de la terminal marítima Punta Langosta. Con el Viking Star es el primer arribo de la naviera, con esto estamos empezando, esta sería nuestra última semana de temporada baja. Dijo, está muy cerca de llegar la temporada alta en arribo de hoteles flotantes en lo que corresponde a dicho recinto portuario. Afortunadamente ya lo que es la tercera semana del mes de octubre, como cada año hasta antes de la pandemia, inicia la temporada alta de arribo de cruceros, empiezan a incorporar las navieras en lo que es el tránsito sobre el Caribe. De hecho, la semana del 24, el día 25 de octubre, tenemos el primer arribo del Norillan Prima. Es una embarcación nueva que sería el primer arribo a la isla por parte de esta embarcación de la compañía Norillan Cruise Line.